Ampliamos nuestros principales informes. El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia participó en un encuentro con el representante de comercio internacional y viceministro de comercio de China, Wang Shongwen, en Beijing, donde destacó que las relaciones de Cuba y China constituyen un ejemplo de solidaridad y cooperación entre dos naciones socialistas. Tapia encabeza la delegación de la mayor de las Antillas que participa en esta segunda reunión de alto nivel del Foro sobre la Acción Global para el Desarrollo Compartido organizado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China. Durante el intercambio entre ambos dirigentes, el representante asiático se refirió a la relevancia de este evento en el que se trazan nuevas vías para promover la cooperación y la aplicación de la iniciativa para el desarrollo mundial propuesta por Beijing. Además, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, intervino en la reunión de alto nivel de forma virtual. En su discurso, el mandatario cubano expresó que dicha plataforma es formidable para impulsar el desarrollo como eje central del sistema de relaciones internacionales y para la concertación entre nuestras naciones sobre las vías más eficaces para reducir las brechas de inequidad y avanzar en la consecución efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Como penosamente nos consta a todos, el desarrollo sostenible es una quimera para la gran mayoría de las naciones. A sólo seis años del plazo fijado para el cumplimiento de la Agenda 2030, es evidente que al ritmo actual no se alcanzarán ninguno de los 17 objetivos propuestos y se incumplirán más de la mitad de las 169 metas acordadas. En el convulso escenario global actual, todas las naciones en desarrollo hemos debido enfrentar la contracción de nuestras economías bajo el enorme peso de la deuda externa, la disrupción de las cadenas de suministros, el incremento sorbitante de los precios y fletes, la inseguridad alimentaria, así como el crecimiento de los niveles de pobreza, derivados de un orden internacional injusto, antidemocrático y excluyente. En América Latina y el Caribe, la situación es más alarmante. La región se confirma como la más desigual del planeta, con cerca de un tercio de su población viviendo en la pobreza. Cuba, escaso aparte, tras más de seis décadas enfrentando los rigores del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, transitamos el duro e incierto periodo pospandémico acosados por un recrudecimiento asfixiante de esa criminal política con medidas especialmente diseñadas para frustrar los planes de desarrollo y dañar aún más a nuestro pueblo. La situación, particularmente lesiva a los esfuerzos del país por avanzar, es la absurda inclusión de Cuba en una espuria lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, acción unilateral y carente de argumentos con la que el gobierno estadounidense ha multiplicado de forma constante y sostenida los efectos de su agresiva política. En su alocución virtual a este evento, que sesionará hasta el 13 de julio, bajo el tema promover el desarrollo sostenible, acción sostenida para un futuro mejor, Díaz-Canel también subrayó que la implementación de la Agenda 2030 ha constituido un compromiso de alta prioridad para el gobierno de Cuba que tiene trazado su plan de desarrollo económico y social. Sin embargo, el jefe de Estado cubano se refirió a que solo los esfuerzos de las naciones en desarrollo no bastan para implementar la Agenda y resulta impostergable que los países desarrollados cumplan sus compromisos históricos. Sinceramente consideramos que la iniciativa de desarrollo global propuesta por el presidente Xi Jinping en 2021 muestra un nuevo paradigma de cooperación para el desarrollo sostenible más acorde con los legítimos intereses y las aspiraciones del sur global. En fecha temprana, Cuba acogió la iniciativa por considerarla inclusiva y coherente con la necesidad de diseñar y promover un nuevo orden internacional justo y equitativo. Por eso hemos respaldado su posicionamiento como una cuestión prioritaria para la Agenda Internacional a través del Grupo de Amigos de la Iniciativa de Desarrollo Global en las Naciones Unidas, del Grupo de los 77 y China y en otros espacios multilaterales. Son meritorios y merecen el más alto reconocimiento a nivel global los esfuerzos que realiza China para mantener una activa Agenda de Cooperación Internacional y aún en medio de los difíciles desafíos contemporáneos, disponer fondos e implementar proyectos de alto impacto socioeconómico que tributan directamente a la ejecución efectiva de la Agenda 2030. Es con esa convicción que Cuba reitera su profundo agradecimiento a China por el sostenido apoyo y su permanente solidaridad que ha sido fundamental y decisiva para la puesta en marcha de proyectos y el acceso a tecnologías que benefician directamente a nuestro pueblo.